Bienvenidos a las noticias de Honduras HND, atentos a las noticias más impactantes de Honduras, comenzamos. Como una llave mágica en el mundo paralelo de la justicia, según la ex primera dama, Ardón encontró dicha llave para negociar con la justicia, para que desaparezcan todos sus crímenes, para lograr su libertad definitiva mediante un falso testimonio materializando su venganza contra su esposo por desbaratar su imperio criminal, el cual ella opina y está segura de que es todo una venganza en contra de Juan Orlando Hernández. La ex primera dama de Honduras y precandidata presidencial del Partido Nacional, Ana García, dijo en entrevistas recientes que el expresidente Juan Orlando Hernández y su hermano Juan Antonio Hernández fueron víctimas de una trampa tras su condena por narcotráfico en Estados Unidos. Ana García, al ser preguntada en el podcast de Punto Joven de las pruebas de TH, usadas en el juicio contra Tony y que fueron mencionadas en el juicio del exmandatario, manifestó que el análisis y la argumentación de la defensa de Hought dijo que esa marca es atribuida a una reconocida marca de ropa y accesorios, Tommy Hilfiger, ya que es el modo operandis de los narcotraficantes. La precandidata del Partido de la Estrella Solitaria remarcó que su esposo no es ningún narcotraficante. La marca TH fue una construcción mediática que hizo la DEA para justificar el caso, tales como lo hizo para justificar las narcolibretas. De llevar un funcionario de la DEA que vive hoy bajo el patrocinio de los Estados Unidos, puntualizó la ex primera dama. En otras declaraciones, Ana García destacó que la sentencia del expresidente la recibió con bastante sorpresa, ya que temía que el juez impusiera la máxima condena contra él como lo pedía la Fiscalía. Además, señala, no podemos ignorar la presencia de una garita con una tranca con civiles armados de alto poder y la tranca en el ingreso al municipio. Una clara manifestación de su dominio que volvió su municipio en tierra de narcos. Control absoluto, abuso e irrespeto al Estado de Derecho. Todo esto antes que Juan Orlando llegara a la presidencia. El juez impuso una sentencia grosera, injusta, tremenda. Un linchamiento contra mi esposo. La ex primera dama subrayó que, pese a no ser una condena extrema impuesta, rechazan la misma y van a imponer todos los recursos legales para apelar. Ana García actualmente se encuentra trabajando en su campaña política para llegar a ser candidata oficial del Partido Nacional en los comicios de marzo de 2025. Actualmente, desde que anunció su precandidatura, la abogada se mantiene en giras políticas constantes por diferentes lugares de Honduras, donde es recibida y ovacionada por cientos de seguidores del Partido Nacional. Sin embargo, lo más impactante de todo, destaca García. Ha sido su macabra confesión como narcotraficante, responsable de varias muertes de muchos hondureños. Si han escuchado correctamente, Ardó admitió su participación en actividades criminales tan despreciables que han dejado un profundo dolor en nuestra sociedad. Triste de cómo el sistema de justicia norteamericano ha fallado contra mi esposo, cómo le ha dado más veracidad a lo dicho por narcotraficantes, asesinos, confesos y violentos que a la verdad real que estaba expresada y que ellos muy bien conocen. Lamentablemente, han ganado los narcotraficantes en un sistema que se dejó utilizar gracias a todas las mentiras que ellos dijeron, o debido más bien a todas las mentiras que ellos dijeron. El esposo ha recibido una condena inmerecida. Él es un hombre inocente. Y nosotros como familia vamos a seguir llevando esta voz a lo largo y ancho del mundo y a demostrar ante el sistema de justicia, ahora ante la Corte de Apelaciones, todas las equivocaciones, todas las obstrucciones, todas las irregularidades, todas las manipulaciones que existieron en el juicio. Con el irrespeto al derecho a la vida, actos desdeñables que se pretenden limpiar y lograr el perdón de su condena por su colaboración a la justicia norteamericana, sin importar, estos delitos quedan impunes en Honduras, tal y como lo manifestó la defensa del exmandatario Juan Orlando Hernández. Ana García, ex primera dama de Honduras y esposa del expresidente Juan Orlando Hernández, condenado a 45 años de cárcel en Estados Unidos por tres delitos relacionados a narcotráfico, se refirió en las últimas horas, además a otros tópicos, al juicio contra el exmandatario, sus repercusiones y al mandato del exlíder nacionalista. En una entrevista publicada en el podcast Punto Joven de Jorge Medina, García, quien ahora también es precandidata presidencial por el Partido Nacional, dijo que su esposo fue varias veces blanco de amenazas e intentos de atentado mientras desempeñaba su cargo como presidente del país. Nosotros, en nuestra carrera política, particularmente mi esposo, siempre fue objeto de amenazas. Hubo grupos que intentaron matarlo, comenzó diciendo García. Además, recordó que Juan Orlando Hernández, durante el juicio, había remarcado intentos de asesinato contra él y su familia en Honduras por parte de grupos criminales, sin especificar... Como lo señaló su defensa, su motivo es el tiempo cumplido de su condena, no el remordimiento a sus víctimas. Su arrepentimiento es tan falso como la falacia de su testimonio contra Juan Orlando Hernández. García, incluso tenía búfalos en su propiedad, lo que reflejaba su extravagancia y desprecio por las normas comunes, como lo registran los medios de comunicación. También dijo que el FBI tenía reportes de estos intentos de ataques contra el expresidente y su familia. Recuerdo una vez en 2014, cuando se descubrió anticipadamente en el Estadio Nacional durante una celebración de 15 de septiembre, que la seguridad y vigilancia se intensificó, relató García. También dijo que el entonces embajador de Estados Unidos en Honduras, Jason Allen, visitó a Hernández y le informó que fuerzas de inteligencia estadounidense habían detectado amenazas de grupos criminales contra el entonces presidente oriundo de Lempira. La ex primera dama siguió describiendo que el supuesto plan de quienes atentarían contra la familia Hernández García era que nosotros íbamos a llegar a nuestra casa en Gracias Lempira, y cuando el helicóptero descendiera, iban a disparar. Además, sin ningún titubeo, describió la trama de sus criminalidades, de su imperio, de su maldad destructiva, lo que lo llevó, según su propia voz, a conspirar para hacer actos atroces y criminales en contra de altos funcionarios del país hondureño. Como dice la Biblia, el que usa la falacia, su lengua se enredará y perecerá. Fue una persecución política en contra de mi esposo, y nos da indignación porque Juan Orlando genuinamente confió en el sistema de justicia norteamericano, confió en los funcionarios norteamericanos cuando les pidió que trabajaran de la mano en destruir la criminalidad organizada, en desarticular los carteles de la droga. Hoy, un juez que ni siquiera conoce a Honduras, que no ha estado aquí, se atrevió a decir tantas cosas en contra de mi esposo, que me da vergüenza, me da indignación y rabia. Esa es mi reacción. Pero antes que todo, soy una hija de Dios, y nuestra fe, y nuestra confianza, y nuestra esperanza, sobre todo, está puesta en Dios, y sabemos que la verdad siempre va a prevalecer. Suscríbete a las noticias de Honduras HND, déjanos tu like, déjanos tus comentarios, y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.